Evidentemente, cada caso es único. Por lo tanto, no te puedo dar una fórmula exacta que te ayude a que tu negocio sea infalible. Lo que sí te puedo comentar son, tanto en mi experiencia como en los clientes que he asesorado desde hace muchos años, cuáles son las pautas que han llevado al éxito y evitar aquellas que llevan al fracaso en la mayoría de los casos, intentando adaptarla a las necesidades de cada tipo de fotógrafo. Un error muy común es plantearse que un fotógrafo es un caso estándar y todos somos iguales. Evidentemente, no es lo mismo un fotógrafo de publicidad que un fotógrafo de moda, que un fotógrafo social, que un fotógrafo de producto o de hora de disciplina. Cada disciplina, cada especialidad tiene sus características, sus pros, sus contras y hemos de analizar qué es lo que necesitamos en cada caso. Voy a intentar explicarte cuáles son los elementos o los medios que nos pueden llevar a ser un fotógrafo mediocre, que siempre esté compitiendo con precio con la competencia y cueste mucho que nos contraten porque hay 20 más que ofrecen mejores precios que nosotros, o destacarnos ofreciendo algún valor añadido, algo diferencial, para destacar de esta mediocridad que existe y aportar algo suplementario. En este caso, podemos ir a intentar ser especialistas en algún tema o simplemente aportar algún valor adicional. El planteamiento de este curso no es ninguna crítica hacia cómo está trabajando ningún fotógrafo en concreto, ni decirte que lo que estás haciendo mal está mal hecho y yo sé más que tú y te voy a decir que eso está mal. Simplemente te voy a intentar dar pautas que veo que funcionan o que he visto repetidamente que funcionan para que tú puedas ver si son aplicables a tu caso, si te conviene aplicarlas o no, o adaptarlas de una u otra forma. Este curso verás que es aplicable a cualquier tipo de disciplina fotográfica, es igual que sea paisaje o producto, etc. Verás que la idea es adaptarlo a tu circunstancia y tu negocio. Hay muchos tópicos que en muchos casos impiden ver más allá y me encuentro con muchísimas consultas y muchos fotógrafos que me han comentado cosas muy típicas que el negocio es muy difícil, todo está muy mal, antes se vivía mucho mejor, etc. Esto no significa que no sea verdad, pero mucha gente se bloquea con esas problemáticas y les impiden ver más allá. Si bien es cierto que en pocos años el negocio ha cambiado muchísimo, también tenemos muchas nuevas oportunidades y muchas opciones de hacer nuevas cosas. Esto no debe bloquearnos porque, de hecho, es cierto que ha cambiado el sector y también es cierto que no va a volver atrás. No recuperaremos nunca el sector como era hace 10 años, 5 o 20, da igual. Esto es lo que tenemos actualmente y tenemos que convivir con ello. Pues vamos a intentar darle la vuelta a la tortilla y ver qué podemos aprovechar de esta situación en nuestro beneficio y el beneficio de nuestros clientes para que nosotros podamos, una vez más, destacar de lo que es la competencia. Gracias.